Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Bueno, señores, esto cada día se pone peor. Nos llega la terrible noticia de que un hombre fue acribillado la noche de lunes en el sector Ato Mayor, en la parte sureste de Santiago. Pregunta importante, ¿cree usted que tienen que destituir al director de la Policía Nacional porque no está haciendo bien su trabajo? Cualquiera que sea tu opinión, déjala en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Personas llegaron encapuchados a la residencia del señor Julio Castaño Pacheco, de 42 años, y le emprendieron a tiros. Su cuerpo fue trasladado al Centro Juan XXIII, donde se presentaron miembros de la Policía Nacional, amigos y familiares del fallecido. Igualmente, acudieron al referido lugar personal del Ministerio Público. Por otra parte, mujer es encontrada muerta en apartamento donde residía con un amigo en los Charamicos. Una mujer identificada sólo como de unos 27 años de edad, nacionalidad haitiana, fue encontrada muerta al interior del apartamento donde residía junto a un amigo americano, quien indicó que esta le había dicho que se encuentraba enferma del estómago, por lo que procedió a llamar al 911 pero sólo la evaluaron y la medicaron. Siendo las 6 y 30 de la tarde aproximadamente, tristemente fue encontrada sin vida al interior de habitación en el apartamento que está ubicando en un segundo nivel del sector los Charamicos. Los vecinos y amigo de la fallecida dicen que era una muchacha sin maldad y muy querida. Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes, quienes iniciaron los procesos del lugar. Gracias. 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 Gracias.